Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conozcáis todavía y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la situación aquí en España, todo lo que deberíais saber, las últimas noticias de hoy, lunes 13 de diciembre. Primero de lo que vamos a hablar hoy es sobre la situación, después hablaremos sobre los precios de la luz y en general la situación que estamos teniendo justamente ahora casi a mediados de diciembre y empezamos como siempre con la situación aquí en el país en las últimas 24 horas. La situación está empeorando, eso sí, no nos vamos a engañar, es algo que lleva pasando constantemente desde hace un tiempo ya, no es algo brusco pero aún así se nota. Ahora mismo tenemos 323 casos por cada 100.000 habitantes, que es la incidencia acumulada en 14 días y el sábado nos dieron los últimos datos, que fueron 17.012 casos al día. Es muchísimo, hemos tenido 10, 13, 14, pero ahora de golpe ya son 17.000. Ahora con toda esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta sexta ola ya aquí en España presente, aunque he de decir que con la mayoría de las personas vacunadas no es tan grave, porque en los hospitales no hay colapso, no hay colapso en las UCI, por lo tanto de momento está todo más o menos estable en ese sentido. También llega una novedad que es la vacunación de los niños, ya lo sabéis que desde hoy llegan las vacunas de Pfizer para todos los niños de 5 a 11 años, porque los mayores de 12 ya están vacunados. Se supone los que querían, los papás ya lo han autorizado y están vacunados. Pero no se va a empezar a vacunar hasta este miércoles. Muchísimas comunidades autónomas lo que han hecho es hacerlo, habilitar centros específicos para ello o en vacunódromos donde hacían para los adultos las vacunas. Pero nuestra comunidad valenciana junto con otras dos, lo que han hecho es vacunar directamente en los colegios. Es una novedad que no había pasado todavía y que las demás comunidades no lo han hecho, pero nuestra comunidad sí. Lo que significa que en toda la provincia de Alicante, de Valencia, de Castellón, los niños de 5 a 11 años van a estar vacunándose en los colegios. Los papás obviamente tendrán que autorizarlo. Eso sí, a muchos no les gusta la idea porque quieren estar con su niño o niña para cuando se les vacune, para también mirarse efectos secundarios, pues obviamente para llevárselo a casa o al médico o lo que sea, pero de momento no sabemos cómo va a ser. Al principio empezarán a llamar niños de 9 a 11 años también inmunodeprimidos y los niños que tienen alguna enfermedad crónica para protegerles lo primero. Y después ya empezarán bajando la edad poquito a poco. Quedan 11 días hasta la Navidad, que es poquísimo hasta la cena de Nochebuena. No sé a dónde se ha ido el tiempo, se ha esfumado, pasa tan tan deprisa que es increíble. Y cada vez más comunidades están hablando que tal vez deberían anular las cenas de empresa de Navidad. La primera que ha empezado a hablar sobre el tema es Barcelona, quiere decir, no, es Cataluña en general. En Cataluña ya han empezado las autoridades a decir, oigan por favor, empresas queridísimas, anulen las cenas de Navidad porque no es la situación donde se puede permitir esto, que es muy peligroso. Todo lo demás pues lo están empezando a hablar. No hace falta ni que lo digan sinceramente porque en todas las demás comunidades autónomas, en las provincias distintas ya se están anulando muchísimas. Ya os lo he comentado en el vídeo anterior, el que no lo haya visto lo podéis ver por aquí, os lo dejo enlazado arriba. Y lo que estábamos comentando es que en algunos sitios hasta el 70% o más reservas llegan a ser canceladas a última hora, en plan mañana es la cena y hoy la cancelo, cuando el restaurante ya compró todos los productos y ya está totalmente preparado. Así que es una situación difícil. Y algo ya nos está indicando de que estas Navidades no van a ser del todo normales como hemos estado pensando. No en plan de que hay restricciones para nosotros, sino en plan de que la gente que está trabajando en las empresas tenían pensado un cierto tipo de fiesta para estar con todos juntos, como estrechar lazos laborales, también socializarse. Y en muchísimos sitios no se va a poder hacer, porque se están anulando. Así que puede ser que este fin del año no sea del todo normal como nos lo hemos imaginado. Pero mientras se pueda celebrar en casa con familia, mientras hayan ferias de Navidad, mercadillos, cositas para niños, pistas de hielo, no está todo tan mal como parece. La siguiente noticia que quiero compartir con vosotros es, otra vez, el precio de luz. Llevo sin hablar de eso bastante tiempo, porque es que estaba subiendo, bajando, subiendo, bajando, no hay por dónde cogerlo, pero hemos alcanzado un nuevo récord, 315 euros por megavatio hora. De hecho, el fin de semana no hemos bajado de 200 euros en ninguna hora del día, que es histórico. Jamás en historia había pasado algo así, de verdad, aquí en España. España es, es increíble. No sé hasta qué punto va a crecer. Obviamente lo que ha hecho el gobierno, el tema de los impuestos, no ha servido de mucho, porque se sigue disparando la luz. Pero bueno, ellos piensan que sí que se hizo algo. De hecho, hoy, 13 de diciembre, hace un año, la luz era 521% más barata de lo que estamos pagando hoy. Es muy triste, pero es la dura realidad. Además, os quiero decir que mientras que el gobierno sigue diciendo que básicamente está negando toda la evidencia de la inflación, está diciendo que es algo muy puntual, que no va a pasar durante mucho tiempo, que es algo, pues así, minúsculo, que no va a afectar casi a nadie, que como ha llegado se va a ir. Pero expertos dicen todo lo contrario, que está aquí para quedarse en ningún momento. Cada vez en la historia del país, cuando hubo una inflación, una crisis así, subida de precios, no han vuelto a bajar. O sea, igual bajan un pelín, pero aún así quedan bastante elevados. Esto no va a desaparecer como si nada. Es increíble como el gobierno piensa de que va a ser así. No sé si están intentando tranquilizar a la población, probablemente, para que no haya manifestaciones, protestas y muchas cosas, pero es que la realidad es que sí que hay inflación y no va a desaparecer y va a estar aquí a largo plazo con todos nosotros. Justamente por eso, la primera empresa aquí en España, totalmente española, de hecho, valenciana, de nuestra región, que es Mercadona. Supermercados Mercadona, nuestro favorito de todos los siglos. A mí me encanta este supermercado, siempre vamos a comprar ahí cuando podemos. Y lo que él, el presidente, el fundador, el señor Royce, ha hecho, es básicamente subir el salario un 5% para todos sus trabajadores, porque la inflación está en un 5,6 más o menos, pues subir un 5% los salarios para todo el mundo de momento, para paliar los efectos de la inflación, que me parece una idea estupenda. Ojalá todas las empresas lo puedan hacer. Entiendo que no es el caso. Él es un magnate, tiene muchísimo dinero, se lo puede permitir. No todos pueden, pero oye, por lo menos por algo o por algún sitio hay que empezar y si muchas empresas más lo pudieran hacer, sería estupendísimo. Pero de momento no es el caso. También lo que quiero comentar es la subida de precios de cara a Navidad. Ya sabéis que aparte de inflación vienen fiestas, precios han empezado a dispararse para arriba sin parar. Y tengo aquí algunos ejemplos para todos vosotros. Por ejemplo, las angulas, las almejas y cigalas son los mariscos más preferidos de cara a Navidad. Es algo súper típico aquí en España. De hecho, escribidme por favor en el país de donde sois vosotros, qué platos son típicos en Navidad los que soléis poner en la mesa, los que no pueden faltar en estas fiestas tan emblemáticas. Aquí, por ejemplo, las angulas que son carísimas, se han disparado un 53% su precio y alcanzan 1.387 euros el kilo. Bueno, vaya, casi nada, ¿no? Es algo bastante raro de encontrar. Hay muy, muy poquita cantidad de angulas como tal. Y pues aquí viene su precio. Asusta un poco la verdad. Por eso muchísimas personas no las van a comprar ya. Almejas han subido un 36%, hasta 22 euros el kilo ahora mismo. Y cigalas ahora mismo valen 45 euros el kilo. Han subido más o menos, pues casi, casi el doble también de precio. En vez de esto, lo que va a comprar gente es carne. De hecho, es la tendencia de este año aquí en España. Muchísimos más van a tirar en vez de marisco o pescado más caro, pues o pescado más barato, que puede ser merluza, o salmón fresco, que todavía está a 7.50 el kilo más o menos. Van a tirar por ahí o comprar carne, que puede ser redondo de ternera o de cerdo, pollo, pavo, pues cositas así más típicas para prepararlas con un poco de guarnición diferente, decorarlo bonito, asarlo. Y es básicamente lo que van a hacer. Así que este año, sobre todo este tipo de carnes, picoteo, canapés, bocaditos chiquititos, ensaladas, algo más mono, más ligero también, y obviamente más barato para todos los bolsillos. Esto es lo que vamos a tener este año en Navidad. Un poco diferente la mesa que otros años, pero oye, hay que adaptarse a la situación que estamos teniendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que habéis podido ver y comprender cómo estamos viviendo hoy, 13 de diciembre, aquí en España. Todo lo que nos espera, los precios que tenemos y la situación que tenemos hoy en el país y en nuestra preciosa región, provincia de Alicante. Os deseo un estupendísimo día de hoy y un leve comienzo de una nueva semana laboral. Y nosotros nos vemos ya el miércoles. El miércoles sí, un vídeo súper especial. Vamos a empezar a hacer una serie de vídeos sobre los barrios de Alicante. Iremos ahí y os lo enseñaremos y lo contaremos todo. Así que suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Adiós.